hola buenas tardes familia buenas que tal estáis venimos a enseñaros una compra del mercadona vale si es recién sacada del horno del horno que acabamos de traer digo claro primero vamos a hacer unos saludos ahora otro saludo propaganda de los cartoncicos de las cápsulas sirven para apuntar para apuntar vamos a saludar a raúl estrada un beso guapo y un abrazo y miguel francisco un saludo para ti de utrena sevilla y creo que su mujer se llama concepción sino ya también es concepción sino un saludo para el france apuntado y después al taxi de hoy va y ahora le he borrado ya no lo podemos hacer no pasa nada pero cosas que suelen pasar no creo que es concepción vale si no me lo dices si no se lo escribes y le dices no me llamo tal y ya está pero pues un saludo para los dos francisco miguel francisco miguel francisco de utrera queda más guapo francisco miguel que mola más yo soy yo soy julián jose también y no podía ser jose julián que queda bonito de las dos formas cariño era bonito de lado julián jose o josé julián queda bonito igual que miguel francisco que francisco miguel queda bonito de las dos maneras venga un saludete bueno solar de cabras hemos cogido un paquete de seis cuatro con veinte las seis ahí se gasta el agua yo no sé esta gente ahí es que hay que beber hay que beber cola cero marca hacendado a 55 porque no la han subido cinco céntimos ya lo sabéis coca-cola para los de casa para exclusividad del lado de casa es marca tendrás para los de casa coca-cola me he ido pero se deja con julian si hay hoy que me despeino que mereces como todo que digo que me des cocoto canelones que están en dos cajas de estas vale a dos con veinte cada una 4 con 20 en el de la época si la caja de estar mirarla y que está aquí sí eso es eso es bueno he cogido un kilo de carne picada para hacer albóndigas 5 con 19 gualmón digas gualmón digas gualmón digas me encanta las patatas 5 kilos de patatas a 479 los 5 los tubérculos de tubérculos ver culos son mucarismos la tercera la comida los pobres aquí hay otros tubérculos esto los huevos y el pollo de la comida de pobres como se solía decir era lo más barático que teníamos y ahora es una o una o de que caro está todo porque ahora esto ya no es comida pobre si esto ya de gourmet de gourmet bueno cápsulas de estas para el lavavajillas de finis vienen 25 estas son las normales vale las normales pero es los que tienen aquí en el mercado a 5 con 20 eso hay para luego para ponerlo en la caja que viene luego leche desnatada hemos cogido una caja de 6 de 6 un par de 6 3 con 42 las 6 si 3 con 42 tengo una idea me decía tengo una idea leche sin lactosa hemos cogido 2 a 75 cada una 150 y digo yo para qué hacer la vaca con lactosa porque la tiene que hacer claro ahí está macarrones esto a mi padre que para dejarse el hombre le decía los teléfonos no sé por qué pero ya tenemos teléfonos para comer a 40 y 49 el medio kilo sí ahí como lo tira que sobra la banda de fuerza luego un puerro dos puerros o sea un puerro un paquete dos puerros a 140 y uno los dos puerros 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 eso verdura que se cría en la hortaleza o en la en la y hoy galletas maría dorada a 90 ahora diréis no has comprado julián los de chocolate para que podía venir detrás pero no están no está porque no están cariño porque habéis las aislas a la bailas aislas cuatro paquetes si es que el otro día tres paquetes pensando que no había resulta que había dos más entonces en tres más dos hace cinco entonces como comprenderéis como van dos dos de estas una de la otra pues entonces en la compensación se va gastando antes hoy cuando he cogido cuando he cogido las galletas me dice de chocolate no con no de chocolate no con la que tenemos reserva claro entonces no he cogido por eso eh luego hemos cogido bueno corazones lo ha cogido ella de romana para hacer de ramana para hacer ensalada de ramana de ramana de ramana a 1,49 en femenino ramana luego no romana zumo de naranja que como veis falta un poquito porque he bebido yo un poco sí vale que me apetecía tenía sed antes de cargar la compra digo échate un traguillo vale vale y el zumo está a 2,89 luego aceite de girasol vale a 99 deciros no sé si lo sabréis ah bueno mira las botellas traen aquí un gancho el típico tape de toda la vida de toda vida vale lo quitamos y normalmente que hace que lo tiras a la basura no hay que tirarlo no ahora lo explico si lo puedo quitar a ver ah ahí bueno esto se lo explicó una persona mira esto lo coges lo mete la la arandela abajo abajo vale y así sí entonces ahora cuando echas el aceite no cae a chorro sai sai un hilillo no lo voy a mal emplear pero pero bueno que sepáis que se guarda ahí y quien te lo dijo en un cacharro del facebook lo vi en pues eso déjala ahí en un cacharro del chisme del aparato de entonces compro normalmente la de 5 litros pero como tengo la botella para rellenar que no tenía el pito rico tenía que comprarlo no es que es curioso porque claro quita la es que así cae poquito aceite y si no lo pones al revés y cae un hilillo osea mira que bien oye claro si bueno zanahoria he cogido este el pequeño 53 porque luego si no se ponen malas es que le hemos cogido porque va a venir gusbuni a hacernos una visita dice igual voy para allá y a cogerle el aperitivo por lo menos claro ya ha dicho otra historia de julián bolsas de basura de esta de 30 litros bueno lo he dicho que os lo comento siempre no lo hagáis hagáis no intentes echar 30 litros de agua a ver si caben y es verdad que no lo he entendido nunca eso 30 litros 80 litros 225 litros pero vamos a ver es que vas a echar 225 litros de agua en un maletero del coche por ejemplo para saber si cabe eso es que yo no se esta gente inteligente que son científicos que son diseñadores del automóvil que son tal y ponen palabras que no pegan ni con cola porque vamos cualquier persona que sepa un poquico poquico nada mas como voy a echar 250 litros de agua en el maletero a ver si me cabe si me va a chipear todo entonces aquí se sabe que hay que echar basura hasta que se llena cuando se llena latas ya está 30 litros 30 litros pero que piensa que vamos a echar agua ahí no hombre a 1,30 es que se maticen bien las cosas que maticen bien que muy listo muy listo muy listo y son un poquito cortosos salchichón vale 4 que salen aquí a 1,50 es cena cena ven aquí nala es que está jugando la cena quiere el juguete y la nala quiere el juguete entonces se pelean por juguetes los dos así se dice no ahora vuelvo ahora vuelves a 1,50 salchichón luego desodorantes sanes de este pajulian he cogido 2 a 1,75 cada uno bien bueno aquí está la pequeña de la casa que me la tenía inflada su madre mira está toda chipeadica para aquí de los flametones que la metí para jugar que te ha chupado la mamá si nala y te has dejado te has dejado bicho si cena que la has hecho la has chupado si y el tobi igual y le digo nala no te dejes mira como te han puesto que te han puesto mojadica el tobi se dejará hombre que ayer le puso en 3 pinchazos sí porque si le ponen junto a la vacuna es la de la polivalente resulta que tiene alergia entonces le ponen un antihistamínico primero sí a las 2 horas le ponen la vacuna y luego a las 7 de la tarde le puso otro antihistamínico y antes media pastilla el día de antes por la noche y media el día de la vacuna ¿para qué? porque la primera vez que se la pusieron a tobi le dieron muchos picores al pobrecico entonces para evitar eso pues la ponen en dos bueno y aquí está el resultado de tobi sena que tiene muchas cosas de los dos que ya le hemos comentado bueno la ves que es una preciosa le digo estás canóxica eres vieja pero esa es como su madre oye si os molesta alguien perdonad pero los animales son así que te chupan te dan vesicos te lamen te lamen bueno chorizo este ibérico porque Julián quería oír este este está este está bien troceado ibérico eh planificado con sus revisiones de sanidad y todo pero es que hay mucho chorizo por ahí que está suelto todavía no es y mira y el chorizo de pamplona sí ha volado no había hoy no fastidia ah si no había no había ni una triste un pack no había y no no había reponido lo suficiente porque si hubiera reponido lo suficiente pues igual a este he cogido este bueno es igual pero que no nos ha chocado porque normalmente lo hay y longaniza de pavo porque Julián quería longaniza de pavo eh a 1,79 es que siempre que es como de esto longaniza de pavo y digo a ver que loncha lleva el pavo la humaniza de la pavo si cariño si pero la has encontrado la has encontrado no todavía no estoy buscándola pues esta noche ya puedes buscarla eh mientras me lo como lo intentaré porque eso porque también tendrá pavo eh eso ah mira que quiere bajar quiere bajar ah queso fresco de vaca a 1,30 vale para las ensaladas o para lo que queráis cariño no es que es mira ay vale vale eso es moda si cariño déjale ahí eso es moda si hay así como las andalucías así que se ponen así esperad que me lo voy a colocar bueno bueno ahí se quema vamos a ver estamos en casa cuando estamos o estáis en casa mira ya verás cariño ahí a mojarlo un poquito no es moda es moda ahora todo es moda a ver para el otro lado porque yo ahí mejor yo recuerdo que salías a jugar los domingos con el pantalón con la ropa de los domingos y ya sabéis que de gris pues somos trastos ahora vuelvo pues entonces que pasaba ras iba un enganchón con una piedra un cabo ras 7 pues nada esos pantalones cogía tu madre no los tiraba por supuesto porque estaba la cosa un zurcito cha 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 y si te ibas para jugar luego un tres semanas o lo que fuera no pasa nada no pasa nada se reutilizaba no ahora te venden los pantalones con una raja así que se te van a caer en cualquier momento ahí va donde tengo la verdad si se me ha perdido y luego pare de una pasta pero vamos por eso ahora es todo moda un día me voy yo iba a este lado y el almohadón así cacharico con chico oye Julián te has cepillado el pelo digo ah pues no cariño pero te da igual que esto es moda ahora todo es moda todo es moda no veis los tranquilados esos que hacen así los colorines todo es moda moda ahora tenemos excusa como es moda excusa para todo que os lo digo yo no os preocuparse que saleis más peinada moda que saleis con la camiseta al revés moda que saleis con una baja una manga sin poner para aquí moda que saleis con el bolso cocotaba esto es todo moda o sea no preocuparse para nada es todo moda nuevas tendencias de los cuatro que son tendencias bueno 2.15 tácticos de jamón quiero hacer concretas concretas de jamón pero no lo sé ya veremos a ver que terminan a ver que más repollo repollo esto no es de corral eh esto de huerto es que voy a hacer puré vale entonces necesitaba bueno me gustaría saber eh perdonad lo voy a hacer si puedo terminar si ahora mismo perdona ahora ya te dejo terminar esto es una verdura es femenino no y porque no repolla repollo y porque no puede ser repolla a un euro el kilo estaba vale a 1.36 el repollo este y porque no puede ser repolla porque es repolla igual es hembra y es repolla no es repollo veis 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 como luego hay discriminaciones hasta en la huerta nos discriminan hasta la huerta manzanas no son manzanos manzano es el árbol manzana la fruta eso manzana ahora suponeos que pone fruta manzano del árbol de la manzana ahí también puede pegar es que hay cosas que dice a 1.50 y 9 pasa como la vaca del coche y la vaca de campo de campo la lechera una con ve y otra con nube vamos a ver me voy a echar el colchón a la vaca no vas a coger el colchón y le vas a echar una vaca jurada el colchón se lo vas a echar a la vaca del coche porque más te da además pones vaca con ve y vaca con nube y lo lees igual tío que si mira a 1.59 el kilo 72 las dos manzanas que con este no lo vamos eso para los listos los listos chincháis que también sabemos leer con nube y con b plátanos de canarias a 1.99 1.97 eso pone ahí en la etiqueta serán de canarias y bueno los platanos de donde vienen de la platanera de la platanera o platanera o platanera porque aquí tenemos unos árboles que llaman plataneros que echan unas bolicas así que son grandiosos hay algunos que son enormes pues no se comen pero no tienen nada de pieta platanero o sea que fijaros ay que me pico la oreja perdona y eso eso calabaza de cacahuete de cacahuete a 1.19 porque le dicen de cacahuete a 1.69 esta porque tiene la forma de cacahuete claro y porque le pusieron al cacahuete al fruto ese que se cría debajo de la tierra que es otro tubérculo eh el cacahuete porque le pusieron un cacahuete nada ven cariño ven mi amor pues no lo sé pero bueno por algo sería que así nada si que viene aquí que viene verdad cariño ay 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 mi pendiente no que te caleo eh que te caleo eh que te caleo que te caleo ay venga que yo te cojo y que el día 15 me van a poner la segunda vacuna y así podré salir a la calle mira que te voy a soñar anda ay que se me cae la baba se te cae la baba si enredas con ella mira aquí esta parece que te va a devorar que quieres con la mamá mira si esta quiere todo el rato ir detrás de la teta ¿sabes? y la teta dice su madre que no que ya no ya no le ya claro ya si ya no ya no necesita bueno 62,93 os lo enseño ah no falta algo vale ahora lo enseño ah no aquello quiere decir negatividad de que cuando terminas una cosa no está terminada del todo mira una trenza de estas pequeñitas si vale que vale ahora lo voy a decir lo que vale la trenza 13 a 60 que ahora sigue todavía valiendo porque todos nos la han comido pero en el momento que se la comen ya han dejado de vale 3 napolitanas de estas de jamón de lloriqueso 3 o 2 pan cariño 3 2 2 no me los engañes cariño no me los confundas 2 a 70 cada una ya ya ahí va para limpiarme la gama que yo solo veo 2 o que uy pues igual me falla la vistia ah no no espera 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 a 70 también si mira las de jamón de lloriqueso y las de chocolate valen igual yo no se para que ha cogido estas 3 porque alguien se las comerá no sé digo para que coges eso si no me gusta el chocolate dice Julián yo no he dicho eso mira cada vez se va poniendo peor que te se subleva cariño que se subleva déjalo así que es moda esto es todo moda cariño que vale todo que os lo digo yo que vale todo ay pues bueno pues esta ha sido toda la compra familia bueno espero que os haya gustado es una lástima que no la podéis degustar porque si pudiéramos duplicar esto por por la pantallita y venga pues toma que te lo mando que te lo lanzo te lo mando y nosotros tenemos hacer duplicados vale oye el bonito soñar despierto Julián siempre sueña verdad cariño despierto y dormido últimamente estoy sueñando cosas muy raras no sé mira muy extraños muy que no sé que no sé que no sé debe ser desde que nos vino el bicho esto no eso que que hace con el pelo sujetalo pero si esta sujeto cariño sujetalo un poco sujetalo dice le ha liao el porque estaba peinado un poco así así huequico es que no ya está pero estaba bien ahora no cuando sólo se veía una ondulación así que es moda todo lo que se ha dicho es moda es moda sí entonces como hacía la ondulación esa aquí estaba aquí pues le he dicho mira cariño no te has dado cuenta de esto eh la ondulación que es moda pero como no deja terminar ahora vuelvo a que os dejo bueno me abandono mira ha ido al baño veis tenemos una persiana una cortina de esta para que no se salga el agua al exterior de topos de topos no de esos de tierra que hacen los agujericos por la tierra y se comen las hortalizas y cosas de esas mira topos de esos una horquilla haciendo juego con el jase es que hay que ser modernas mira entonces esto me lo pongo por aquí ahí va ahí va ahí va si lo llego a hacer antes claro si es que vamos a ver si lo llegas a hacer antes ya no hubiera tenido yo argumento de conversación un ratico no de meterme yo contigo no con mi pelo no 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 con la moda con la moda te has metido en la moda ah vale exacto yo me meto siempre con la moda porque todo es moda ahora todo es válido todo vale bueno eh eh todo es válido no eh eh no 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 todo no casi todo en asuntos de estos así de mal peinado ahí va a querer eso sí hay muchas otras cosas que no pues bueno familia que si os ha gustado el vídeo darle like al vídeo y así me ayudáis compartir para que esta familia siga creciendo y si no queréis perder ningún vídeo y que youtube os avise pues sabéis que lo que tenéis que hacer para ir la gran canaria y las canarios y las canarias un saludo para todos los canarios y canarias tanto que estén allí como los que estén por aquí los que estén por aquí y los que estén volando por los pájaros exacto sí los pajaricos también tienen derecho al saludo sí también 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 son seres vivos que nos acompañan y cantan bien lo malo que es no han aprendido todavía donde deben hacer sus caquitas pero bueno que no es cosa de la naturaleza es que ellos lo sueltan y son nutrientes para la tierra lo que pasa que a nosotros nos molesta muchas veces pero bueno le vamos a hacer bueno familia que nos vamos y que como siempre decimos que mañana más y mejor bueno besote y abrazotes saludotes también saludotes quiere decirse persona saludable que es mumocetona bueno un beso familia hasta mañana adiós